hola a todos y bienvenidos a nuestro canal en este vídeo te mostraré cómo descargar tus aplicaciones en tu Samsung TV Smart en sólo unos simples pasos no olvides darle like y seguir nuestro canal para más contenido como este primero enciende tu Samsung Smart TV y navega hasta el menú de las aplicaciones en la pantalla principal utiliza el control remoto para buscar la aplicación que deseas descargar ya sea Netflix YouTube o otras disponible en la tienda de aplicaciones una vez seleccionada la aplicación haz clic en descargar o instala según las indicaciones en pantalla y espera que se complete el proceso y listo ahora puedes abrir la aplicación desde el menú de aplicaciones y comenzar a disfrutar de tu contenido en tu Samsung Smart TV y ahí lo tienes descargar aplicaciones en tu Samsung Smart TV es fácil y rápido si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más consejos tutoriales como este gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad